Vale, pues a ver qué sucede ¿Qué pasa? ¿Que todos hemos cogido la misma moto? ¡Otra vez el barril está aquí! Espera, espera, que hay más, que hay más ¿Quién se lo come el barril? Nadie, nadie ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Voy ardiendo, voy ardiendo! ¡Socorro! ¡Pazo, que voy ardiendo! ¡Vamos, Dani! Que pareces el hombre de los cuatro fantásticos este de las damas ¡Eh! ¡Fargan! ¡Fargan! ¡Fargan, tío! ¡Míralo! Pero si me has tirado... Pero vamos a ver, Estratus, ¿en serio me llamas cerdo cuando me has tirado tú toda la vuelta? ¡Qué guarro eres, tío! Me la has liado, pero... ¡Pero qué cerdo eres, Estratus! Tranquilo, que no vas a llegar ¡Dios! ¡Eh, por dónde es, tío! ¡Ah, vale! ¡Es por el caminito! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí llego, tío! ¡Ahí está, Mordor! ¡Hola, tú qué hostia! ¡Ah, que es por fuera de la calle! ¡Tócatelo! Bueno, yo he encontrado ahí la esta de Mordor ¿Y cómo salgo yo? ¡Tío! ¿Dónde vas? ¿Por dónde se sale, Estratus? ¡Ah, qué pájaro, eh! ¡Qué pájaro loco, tú! ¡Qué pájaro loco! Verás ahora cuando os coméis todas las palmeras que hay enfrente ¿Por dónde está? ¡Ah, tío! ¡Ahí se ha salido, amiga, punto, chaval! ¡Madre mía! ¡Ay, dale, dale! ¡Maldito Estratus! ¡Hacero por la puerta con una moneda, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hasta luego! ¡Venga, hasta luego, que he pillado el punto! ¿Qué dices? ¿Sí o qué? ¡Sí, hombre! ¡Cero, chaval! ¿Has pillado el punto? Yo también, yo también ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, este chaval, este a tope, este a tope! ¡Uy! ¡Venga, Stratus, nos vemos! ¡Ah, qué ostras, qué GTA, tío! ¡Hm, interesante, Stratus! ¡Interesante! ¡Lo he pillado, lo he visto! ¡Uf! ¡Madre mía, tú lo he pillado, pero vamos! Lo he pillado y me he caído como un gato pardo en un tejado ¡Ah, hijo de puta! ¡Hasta luego! ¡Ahora me ha pillado, qué nervo! ¡Ahora me ha pillado, qué cabrón! ¿Qué se siente a ser... ...a ser pillado? ¿A ser pillado? ¿A estar tú? ¡Me gusta! ¡Que se sienta a ser pillado, Stratus! No pasa nada. Se siente que como pilla a Fargan, le va a cobrar la misma suerte ahora. ¿Ah, sí? Gracias, hombre. ¡Ah, hombre! ¡Pasa nada, ya sabes! ¡Ustras! ¡Tío, qué emoción! Vale. ¿Vas a despegar un bote? ¿Cuál pelota de baloncesto? ¿Pero no revientas, Dani? ¡No! ¡Venga, estábate contra la pared, campeón! Eres una puta máquina. Retrasado. Y una de las muertas. El tío, sí, ¿sabes? Hola, tú. La rampa se me ha cargado, pero vamos, con retraso, pero mortal. ¡Dios, Stratus! ¡Hola, tú! ¿Y vos has visto cómo ha acabado? Con el retraso, ¿no? Sí, 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 ¿eh? Y encima... ¡Venga, Kimoto! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Sale delante mía? ¿Qué cojones, Stratus? ¡Eh, brother! Kimoto salta más que un puto canguro, tío. Te lo juro. Llega, Dani, por Dios. Vale, vale. Venga, hasta luego. Así, ni de coña, tío. Con esta velocidad, ni de coña, tú. ¿Habéis cogido ese punto de encima del tejado, tío? Sí. Madre mía, de verdad. ¿Dónde estás, Dani? Pues... ¡No, no, no! ¡Qué verdad, C4! ¡No, no, no, no! ¡Uh! Y encima yo me puedo gritar, sabe, como un tonto. En plan... Sí, encima se pone a avisarme, ¿sabes? Hasta luego... Yo no cojo el punto del puto tejado con la mierda de rampa esa, ¿eh? ¡Hala, qué hostia me acabo de meter! Hombre, eso te pasa por mirar para atrás con los de 4 de estos peles. ¡Tío! ¡Uh! Casi te doy con toda la rueda en la boca. ¡Jabrón! ¡Ah, no, que es por arriba, tío! Sí, es por arriba, por eso. Hay que... Pegarse aquí todo el salto, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a intentarlo. Fargan, tienes opciones, ¿eh? Veamos. Tienes opciones que esto está complicado. Casi cojo dos puntos al mismo tiempo, pero con mi suerte es imposible, ¿sabes? Con mi suerte nunca jamás cogeré dos puntos a la misma vez. ¡Tío! Me pigo... Me pigo todo el trallazo, ¿eh? Sí, sí, yo también, me he caído de boca. Es que... Sí, sí, sí. Yo no sé cómo coño se hace esto. Y yo... ¡Oh! A ver... ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Joder, otra vez! ¡Uy, casi te ha... ¡Ay, mire, tú, qué suerte, chaval! Lo has pillado. La suerte del mundo, tú, que me he quedado pillado ahí. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Tarde, ¿eh? ¿Ha visto esa explosión? Sí, tío. Escúchame, no me puedo pasar. Escúchame, estoy pegando unos trallazos en la cabeza. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Estratos, tú pégate trallazos. Es que eso mola. Eso es bueno para el intelecto. No, no mola. Sí, eso para estudiar es la hostia. Pegarse trallazos, tío. Es lo mejor de eso. Yo ir primero, chaval. Escúchame. ¿Qué has hecho? ¡Hala, chaval! ¡Qué hostia me he pegado tú! Con la cabeza. Estás igual que yo. Es que... Es que es eso. ¡Venga, venga, venga, venga! No seas tramposo. Dínoslo. Cuéntanos tu sexo. A ver... Es que... Yo en mi play... Hace unos días activé un nuevo DLC que salió, pero... En realidad solamente era para mí, ¿sabes? ¡Qué hostia me he pegado en la cabeza, tú! Yo también, tío. Me he dejado la cabeza ahí. Es la moto, yo creo, ¿eh? A ver, os voy a ser sinceros. O sea, es que he activado las alas de la moto, ¿sabes? Ya, ya, va. Pero mi moto está ahí tirada que está estorbando. Hostia, vale. Muy buena, Aniesa. Sí, sí. Muy, muy buena. Es que... Es que... Qué buena, tío. Qué buena, tío. Qué buena. Es que pega... ¿Por qué pega un bote ahí, tío? Es que pega un bote de la hostia, tú. Es que no lo entiendo, no lo entiendo, tío. Vamos... Mira, mira, mira. Y quitar la moto esta de aquí, tío. Pero si es tuya, guarro. Quítala de aquí, tío. La estáis viendo y no la quitáis ninguno. Vaya salto, chaval. Pero ¿por qué pegamos aquí un bote? Es que no lo entiendo. Vamos a ver. Pegas un bote porque esto es rebota, rebota y en tu culo explota. ¿Has escuchado alguna vez? O sea, vas y vuelves. Voy a intentarlo por el lateral. Joder, tío. Es imposible esto. Pegas un rebote y te metes... Dios, qué hostia me he pegado tú. Bueno, pues nada. Esta es la rampa de la muerte, nunca mejor dicho. Quítame la moto de ahí, Stratus, por favor. De verdad que todavía no lo habéis pasado, tío. No, tío. Qué brincao, chaval. Soy dos brincaos, ¿eh? Pero que mete un bote esto. ¿Por qué mete un bote? He ido a pillo el punto para ver si me lo he comido. Pero si mete un bote esto, tío. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah! ¡No lo he pillado, tío! Pero he pasado, he pasado. Ya, ya, ya. Hay que subirse aquí al arbusto. ¡Mira luego qué bote mete, chaval! Fargan, ¿me quieres dejar de poner motos en medio? ¿Qué está? ¿Y esto? ¡Hijo de puta, Fargan! ¡No! ¡Me cago en la hostia, tío! ¿Lo has pillado o no? ¿Lo has pillado, tío? No, 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 no. Pero si hay que caer bien. A ver, tío. Este punto es imposible, tío. ¿Pero qué hay que hacer, Stratus, tío? Haz caballito, Fargan. Haz caballito. ¡Oh, casi lo pillo, tío! No, tío, yo también, tío. Me he quedado al bote. Ahora, es el momento. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. Lo que se menea 500 millones de veces, tío. Me cago en mi... Este punto es imposible, tío. Este punto es imposible. Me cago en la tía, la de Cuenca, que parió al perro del vecino. ¡Fargan, tío! ¡Fargan, tío! ¡Fargan, tío! ¡Fargan, tío! Me estás viendo que voy y tú, nada. Tú ahí, enfilado, enfilado. ¿Y tú, Dani, cómo lo llevas? Yo aquí a tope, chaval. ¡Vamos, vamos! ¡Lo pillé por fin, tío! Vale, yo me he dejado en los cuernos otra vez en el pecho. Llevaba dos minutos en ese punto, tío. Y escuchando vuestras lamentaciones. Me cago en todo, Dani. Y me cago en todo lo que se menea que me contiene desde vez. Tío, estoy ya como... No sé, a punto de terminar, ¿eh? No digo más. Pues, tío, pues yo estoy pegándome a las hostias. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Este punto me está tocando lo que serían todos los huevos alrededor, ¿sabes? ¡No, tío! Pero si es que me quedo en medio. No sé por qué. Y si os hago una visita... Mira, mira, mira qué hostia me he pegado, tú. Ven, ven. Ven y ilústranos, Dani. Una visita express. Ilústranos. ¡Joder, tío! Una visita express, tío. Madre mía, si tenemos aquí un arsenal de motos... Mira qué guarro, venía con el C4 en la mano. ¿Pero qué? ¿Por qué no pasas retrasado de mierda? Es que este tío, de verdad... Madre mía, le echaron por todo. Madre mía, que allí... Mira, ya se ha terminado la visita. ¡Ostras, que me cago en moto en la cabeza! Madre mía. ¡Uy! Madre mía, ya ven. Mira, rebota de una pareja a otra, ¿sabes? Como si fuera una pelota, ¿sabes? Pues... Pues no sé. Parece que tiene... Pero si ha habido una vez, que casi no lo paso. Yo igual, si yo estoy... Apunto dos veces, pero me voy para la derecha. Joder, otra vez, tío. Madre mía. ¡Lo he pasado, no la cagues! ¿La has cagao? ¡Lo he cogido! ¡Uf! ¡Cabrón! ¡Uf! ¡Uf! Y encima vais, se lo pasa el... Uy, me bajo de los nervios, tú. Me bajo de los nervios de la moto y tenía el punto aquí. ¿Sabes? Que así la cago doblemente. Sí, señores, veo la meta. No digo más. Joder, y yo no me lo paso, tío. Sigo aquí abajo. No digo más. ¡Vamos, vamos! Si Stratton no encuentra... Si Stratton no encuentra ninguna trampa rara... No, tío. No, no, no. Aquí no hay trampa. Madre mía, tío. He pasado por el lado de la meta. La he chupado, tío. Vamos, vamos. ¿Has chupado la meta, Dani? Joder, tío. Ahora me escurriré yo con tu saliva. Y nada, tío. Seguro, vamos. Es que lo tengo clarísimo. Madre mía. Fargan, tío, una mente muy perversa, ¿eh? ¡Vamos! Una mente muy perversa. ¡Vamos! Por fin, tío. Uf, después de 12 minutacos. Llegué. ¿Dónde está? ¡No! Tío, me pego una hostia en el bordillo y la moto sale disparada para abajo, ¿sabes? ¡A la menuda hostia me he metido, tú! Esto es para los... ¿Cómo se llama el canal ese que... Que pene entonces los files y toda la mierda esa. ¿Los de estos de las hostias? Pues los de las hostias, sí. Pues yo podría salir en ese. Vamos, le haría una serie completa. Sí, pues. ¿Por qué no me has visto a mí? Tenía vídeos conmigo para meses. ¿Por qué no me has visto a mí? ¡Sí! ¡Vamos! Por fin. Lo ha pillado. Por fin. Lo ha pillado. Pues yo ahora me he quedado atascado en este. Así que, Stratus, todavía tienes oportunidades. Porque como este es un retrasado de mierda, ¿sabes? Como este tiene un retraso que ya lo quisieran mucho. Eres la envidia, ¿no? De GTA. Sí, sí. Madre mía. A ver, a ver. Voy a poner el tercer intento. Vamos a ver. Vamos a ver. Uf, que así me como el tren este, tío. El vagón este. Ahí va Fargan y... Y lo coge. ¿Lo has pillado? Sí, sí. Menos mal. Joder. Venga, vuela, Fargan. Vuela como un pajarito, Fargan. Claro que sí. Venga. Venga. Eres libre. Vuela. Vuela como el águila rapaz. Águila rapaz. Como el águila rapaz. Ah, coño, que está aquí la rampa. Yo me he ido por otro lado. Madre mía. Pues yo estaba... Me había quedado en los jardines de un tejado. Que eso ya es... De alicatador estaba. ¿Sabes? Tengo opciones de pillante, ¿no? Por lo que estoy viendo. Y diez minutos lleváis ya la carrera. Venga. Madre mía. Esto va a pasar a ser un gameplay en cero coma, ¿eh? Yo ya... No, tío. No lo he pillado. Oh, ese es el difícil, Fargan. Ese es el difícil. Uff. Y no lo pillan. Y lo pilla. Y lo pilla. Lo pillo a la primera, madre mía, tú. Joder. Estoy hecho un, 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 un... Bueno, un crack. Un pillador de puntos. Un pillador de puntos especiales. Efectivamente. Joder. Y yo aquí atrás, ¿sabes? Madre mía. Esto no puede ser, tío. Ah. Dari, ¿cuánto queda, por favor? Dime que está terminando la carrera ya. Sí, ya. Una vez pasas el punto ya. Pero, tío, no lo he pillado otra vez. Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo has hecho la tuya, no? Cagándola. Cagándola aquí en el... Es que tengo que llegar ya para que Stratus haga su típico NF, que últimamente está... Su típico NF, ¿sabes? Está sembrado ya con los NFs. Quiero conseguirlo, que... Escucha, no estoy interesado en arrebatarte el título de Raiden. Bueno, lo estás consiguiendo. Te lo estás ganando a pulso, desde luego. Todo lo que decir. Vamos, Stratus. Vamos, Stratus. Pero, ¿dónde vas? Pero, ¿dónde voy, tío? Madre mía. O sea, ¿dónde vas, Stratus? Que te vas de pingos. Por ahí, madre mía. Claro, claro. Desde luego que no, no, no puede ser. Así no vas bien, eh. Así no vas bien, Stratus. Ya te lo digo yo y te lo dicen todos. Joder. Venga. Pero encima tardas 200 años en rapar. Bueno, yo tengo la meta aquí. ¿Qué hago, Stratus? Te dejo el NF ahí tranquilamente, ¿no? Efectivamente. Tírate. Bueno, espérate que coja la meta con la rampa. Que yo las rampas también... Espérate, Stratus, que todavía no has terminado. Espérate, Stratus, que me he venido aquí de jacero, tú. Niña de la mano hermosa. Soy el jardinero de la universidad ahora. Me acaban de contratar. Hace cinco minutos. Me han contratado, me han hecho contrato. Y aquí, cortando el arbusto estoy. No, no te preocupes. Si no, si voy a CNF, no te preocupes. Ah, no. Si tú tampoco. Si lo mismo hasta la delanta, tú también. No sé, sí, sí. ¿Pero dónde estás, Fargan? En el árbol. Vale. Venga. Mira, con el culo, como los perros cuando les pica el culo. Que van arrastrando el culo, pues igual. ¡Extratus, NF! Muy bien. Venga. Tío, sigo sin pillar ese puto puto. Quiero ver este NF. Quiero olerlo. O la NF. O la NF. Es un NF claro. ¿Tú qué dices, Dani Red? Pero, escúchame. Mira que no reaparezco, tío. Ahora. Hostia, ¿sabes? Te ha tirado por lo menos cinco o seis segundos en reaparecer. Que va, lo mismo. Tienes ocho segundos, Stratus. Por lo menos coge ese punto. El punto de la vergüenza, Stratus. Coges el punto. Efectivamente. No llego, no llego. No llego ni a cogerlo, ¿sabes? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Hashtag, StratusNF.